Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Expendio de licor por sujetos que huyeron en una camioneta agrícola. De forma preliminar, se conoce que una de las víctimas era acuñado de Válter Octubio Mendoza Mata, aprendido el 6 de abril último, sindicado de liderar una estructura criminal dedicada al despojo de tierras. Esta mañana hallaron muerto a un guardia de seguridad en la 6ª avenida y 2ª calle de la colonia El Tesoro, zona 2 de Misco. La víctima fue identificada como Álvaro Roberto Castillo, de 21 años de edad. En el ámbito internacional, Nicolás Nájera Salgado, presunto integrante del cartel Guerrero Unidos, de quien se sospecha que está vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014, fue capturado en la localidad de Coajumulco, en el municipio de Huitzilac, Estado Central de Morelos. Y en la portada de Prensa Libre, lanzan reforma agresiva en justicia, juez deniega petición a Pérez y promoverán depuración de políticos. Son algunas de las notas que puede leer en la versión impresa de este matutino. Si desea estar bien informado, visite las distintas plataformas de Prensa Libre y recuerde que a las 11 horas estaremos de vuelta con el segundo avance noticioso de Prensa Libre TV.